¡Solo falta que tu me desprecies, solo falta que tu presiones, a quitarme de nada tu vida, ¡Solo falta que tu me abandones! Mis ríos, por fiel me dejaron, por el poder de mi no me olvidas, ¡Solo falta que tu te darías, a quitarme de nada tu vida! ¡Solo falta que tu te darías, a quitarme de nada tu vida, ¡Solo falta que tu me abandones! ¡Solo falta que tu te darías, a quitarme de nada tu vida, ¡Solo falta que tu te darías, yo no voy a labrar tu esclavesía, ¡Tú sabrás si te vas o te quedas! ¡Solo falta que tu te darías, a quitarme de nada tu vida, ¡Solo falta que tu me desprecies, ¡Solo falta que tu te darías, a que tu te darías, a quitarme de nada tu vida, ¡Solo tanto lo tanto lo tanto ha sido, Amén. Amén. Amén.